Bueno, en el transcurso de la mañana, cálculo, serían 11.30 horas más o menos, donde Agustín salía de la escuela, de donde él estudia, en el colegio comercial. Se retira antes por la cuestión de que faltaba un profesor, venía hacia el lugar donde trabajamos y vivimos, que es la quinta, en la próxima boca calle. Bueno, él iba en la moto, una Honda 150, y bueno, se encuentra con un camión en la esquina, un camión municipal, en la cual no tenía ni freno, luce, ni chapa patente, venía cargado de tierra, un camión que transportaba tierra, bueno, lo toca en la parte de atrás de la moto, y bueno, lamentablemente tuvo una quebradura tibia y pronea hasta ahora. Él salió del quirófano hace un ratito y bueno, se encuentra estable. A la gente que está a cargo del municipio, que tome conciencia un poquitito más de los vehículos que transportan, que hacen su limpieza o que hacen lo que sea, porque esta calle lamentablemente se ha tomado como una ruta 5, y no es así. Los vehículos lamentablemente pasan a 150 kilómetros, los camiones es imposible que puedan llegar a la frenada a una esquina como esta. Hoy la puedo contar, lamentablemente ha pasado solamente eso, tibia y pronea, ha tenido la quebradura. Yo estoy inclusive en el lugar donde me encuentro, desea trabajo, hice un cartel en la esquina, que también con cinta reflectoria, que hice despacio para evitar también accidentes, y bueno, lamentablemente los camiones municipales, los vehículos municipales pasan, lamentablemente no se respeta derecha, no se respeta nada. Vuelvo a repetir, seamos un poquitito más conscientes.